La actualidad del sector en España no es ajena a lo que le pasa a todo en este país en este momento. Lo que pasa es que en el caso de la publicidad o de la comunicación se juntan dos transformaciones. La transformación de la economía en general, el ajuste de la economía en general, y la transformación del sector de la comunicación en particular, que ha coincidido en el tiempo. O mejor dicho, la comunicación es un sector que ha cambiado permanentemente y va a seguir cambiando permanentemente porque en el fondo nuestro trabajo consiste en conectar con la gente y la gente cambia. Entonces nosotros tenemos que estar permanentemente cambiando para seguir conectando. Los cambios son los que todo el mundo está viendo con mucha claridad. Desde el punto de vista de negocio, hay una necesidad imperiosa de exportar. O sea, al mercado publicitario español le va a venir muy bien cualquier iniciativa que tenga que ver con que sea capaz de exportar. El nivel profesional de este sector en este país es muy alto, es muy competitivo a nivel internacional, pero históricamente no ha exportado ese trabajo. Y la publicidad española ha de aprender a exportar. Yo creo que no menos del 20 o el 25% de los ingresos publicitarios que se producen en España deberían provenir de campañas que no se emitieran o que no se publicasen en España. Eso en términos de negocio. En términos de disciplinas, creo que fundamentalmente lo que está pasando es que hemos de mejorar nuestra capacidad de hacer contenidos que sirvan a las marcas y no solamente anuncios. Porque la tecnología ha hecho que la gente pueda consumir los contenidos sin la interrupción de los anuncios y eso produce la necesidad de que la publicidad tenga que parecerse más de los contenidos. Respecto a Andalucía, creo sinceramente que los problemas no son muy distintos a los del resto de España. Andalucía es una región donde hay muy buenas agencias, donde hay mucho talento y por tanto creo que los profesionales y las agencias que trabajan en Andalucía tienen que hacer la misma cosa que tenemos que hacer los que trabajamos en otros sitios, que es tratar de exportar y tratar de hacerlo cada vez mejor como ya se intenta hacer. Pues a mí una iniciativa como Espacio en Blanco me parece que remueve, que activa, que excita y eso que dinamiza y eso me parece buenísimo, me parece que hace que la gente piense, tenga dudas, se cuestione cosas, vuelva a pensar, se energice, porque el sector en España está en un momento de cierto bajón anímico, entonces iniciativas como esta hacen que la gente vuelva a pensar que es posible, que se pueden hacer cosas, que hay un montón de gente a la que le va bien. Yo conozco muchas agencias a las que le va bien a pesar de todo lo que está pasando, conozco muchas productoras a las que les va bien a pesar de lo que está pasando y hay un negocio por hacer, hay un negocio con el que se siguen generando puestos de trabajo tanto en España como fuera de España y es verdad que estamos todos viviendo una situación muy dura pero no vamos a morir de esta. El futuro de la profesión pasa por el cambio, pero es que esta profesión siempre ha pasado por el cambio. Nosotros nos dedicamos a que la gente piense o haga cosas distintas o con distinta intensidad a las que iba a pensar o hacer antes de que interviniésemos y para eso conectamos e influimos. Para influir en alguien tienes que cambiar al mismo ritmo, como mínimo, de velocidad que ese alguien cambia. Por eso la publicidad siempre ha cambiado. A mí me hace mucha gracia cuando la gente habla de que ahora se avecina un gran cambio. Yo no conozco una sola época publicitaria donde la publicidad no atravesase un gran cambio porque no conozco una sola época de la sociedad en la que la sociedad no atravesase un gran cambio. Y por tanto el futuro de esta profesión tiene que ver con nuestra capacidad de adaptarnos. Como en todo en la naturaleza sobrevivirán los que sean capaces de adaptarse a los nuevos retos, a las nuevas cosas que sucedan. Gracias. Gracias.